Bueno, pues buenos días y gracias por acompañarnos hoy aquí, gracias alcalde por acogernos en tu casa y firmamos hoy el convenio para la puesta en marcha de la primera de las viviendas en red. Presentábamos el programa de viviendas en red aquí en Peralejos, fuisteis los pioneros en lanzar este programa que hoy es una realidad. Uno de los compromisos del presidente Mañueco con Castilla y León y con esta tierra es la apuesta por el mundo rural, la apuesta por nuestros pueblos, pero sobre todo la apuesta por las personas mayores, por prestar una atención de calidad a las personas mayores y prestársela donde ellas quieren estar. Si quieren estar en una residencia, que estén perfectamente atendidas, pero si quieren estar en su domicilio o en caso de que su domicilio no pudiera ser accesible, no pudiera adaptarse, si esas personas quieren seguir permaneciendo en su pueblo, el poner encima de la mesa las herramientas necesarias para que esto ocurra así. Ese es el proyecto que hemos desarrollado, que estamos desarrollando de atención en red, que combinaba por un lado la atención residencial, pero por otra la atención en el domicilio, introduciendo las mejoras arquitectónicas, las mejoras tecnológicas y dando la atención que los mayores o las personas dependientes nos venían demandando. El proyecto de viviendas en red se encaja dentro de este modelo de atención, dentro de lo que es el a gusto en casa, que es atender precisamente a esas personas mayores en su domicilio, atender algo que es muy importante y que muchas veces no lo decimos, atender a sus familias también, ese apoyo que necesitan los familiares, la adaptación arquitectónica o la incorporación de los avances de las nuevas tecnologías. En el caso de las viviendas, el objetivo que hay con la firma de este convenio y la puesta en marcha es que personas que tienen arraigo en el municipio y que su vivienda o no está adaptada o no se puede adaptar por las dimensiones y características de la misma, o hace tiempo que se fueron, han mantenido el contacto con el municipio y quieren volver, que puedan quedarse o que puedan retornar a su municipio, que puedan retornar a estas viviendas con un alquiler muy reducido, serían viviendas para personas mayores de 65 años que se incorporen al proyecto a gusto en casa para tener todos esos apoyos y el ayuntamiento pone a disposición estas viviendas, son tres viviendas las que se han adaptado con un alquiler reducido, adaptado a las necesidades, adaptado a la capacidad económica que tenga cada una de las personas. La adaptación de las viviendas se ha realizado tanto con fondos europeos como con fondos propios de la consejería, se ha subvencionado un importe máximo incluyendo el mobiliario de 150.000 euros por vivienda, aquí la inversión ha sido alrededor de los 450.000 euros, y se ha actuado en 31 viviendas en esta comunidad. En el caso de Salamanca son seis los municipios con 17 viviendas en total. Como decía el alcalde, es un compromiso con las personas y es un compromiso con nuestros pueblos, con fijar población en nuestros pueblos, los propios mayores que se quieren quedar, los que quieren volver, pero también el empleo que se genera en este caso vinculado al territorio, un empleo que no se deslocaliza, que hay que ejercer, hay que atender a los mayores precisamente donde ellos viven. Y esa es la línea, ese es el compromiso que tenemos para seguir trabajando, para seguir generando oportunidades en nuestros pueblos, para seguir apostando por la calidad de vida de las personas que viven en ellos, en el fondo por revitalizar nuestros pueblos y por fijar población. Ese es el objetivo de la Junta, es el objetivo de este gobierno, y desde luego en el que vamos a seguir trabajando, colaborando con los ayuntamientos en este caso y colaborando con las entidades del tercer sector, que son las que prestan estos servicios del agusto en casa, estas ayudas, estos apoyos técnicos en los domicilios. Gracias.